Hola a todos, bienvenidos a este vídeo el último sobre la evolución geológica de la península ibérica donde estudiaremos los cambios producidos durante la era cuaternaria. En la era cuaternaria desde hace 1,7 millones de años a la actualidad no se produjeron grandes cambios en el relieve de la península ibérica. Los cambios producidos fueron de menor entidad y terminaron de modelar el paisaje que se había formado durante la era terciaria. Sobre la península actuarán en esta época tres fenómenos principales. El proceso de erosión y sedimentación llevado a cabo por los ríos peninsulares que rellenarán depresiones y darán lugar a las llanuras aluviales costeras. De la misma manera el depósito de sedimentos llevado a cabo por los ríos junto a la dinámica marina originará diversas formas de modelado costero como albuferas, cordones litorales, tómbolos o deltas. En la imagen podemos observar un tómbolo y el delta del Ebro. Otro fenómeno importante es el glacialismo. Durante el Pleistoceno tendrán lugar una serie de periodos glaciares que dada la latitud media a la que se sitúa nuestra península afectarán sólo a las cordilleras más elevadas o situadas a mayor latitud, como son los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Macizo Galaico, el Sistema Central, el Sistema Ibérico y Sierra Nevada. Las formas predominantes serán los circos glaciares, depresiones rocosas semicirculares con paredes escarpadas de acusada pendiente originada por la erosión glacial en el tiempo que la ocuparon los hielos. Los circos, una vez se produjo el deshielo, se convirtieron en pequeños lagos abundantes en cordilleras como los Pirineos con el nombre de Ibones, tal como podemos observar en la imagen. En cuanto a los glaciares de valle tuvieron un escaso desarrollo, tan sólo en las cordilleras del norte y sólo fueron significativos en los Pirineos, especialmente en el valle de Ordesa, como podemos observar, donde vemos que el valle tiene la típica forma de artesa. Por último, la alternancia de periodos glaciares e interglaciares provocó la existencia de terrazas fluviales, plataformas planas formadas por los sedimentos depositados por un río a un nivel más elevado que su cauce actual. Durante los periodos glaciares, al estar gran parte del agua retenida en forma de hielo, los ríos disminuían su potencial erosivo y depositaban sedimentos en los márgenes. En los periodos interglaciares, al aumentar el potencial hídrico y erosivo, el río se encajaba en los sedimentos depositados, dando lugar a la formación de las terrazas. Este tipo de terrazas las podemos encontrar en ríos como el Guadalquivir, el Ebro, el Tajo o el Duero. Y con esto finalizamos el estudio de la evolución geológica de la península ibérica, cuya dilatada historia dio origen a múltiples formas de relieve y tipos de rocas que estudiaremos en los siguientes vídeos. Gracias por ver el video.